Hola a todos, espero que estén muy bien. Hablemos de la semana del 27 de enero al 2 de febrero. Ilusiones y desilusiones. A ver, hay una fina línea entre una ilusión y una desilusión. Y sobre todo tiene que ver con nosotros, más que con la situación, relación o lo que está pasando en sí. ¿Por qué? Porque uno puede tener una ilusión, pero uno tiene que ser muy honesto con uno mismo. Y por ejemplo, si yo soy una persona que tiendo a ser muy fantasiosa, a decorar las cosas, a sugar coat, ponerle como azúcar por encima, si tengo un plan, un negocio, una propuesta, o me gusta alguien, comercio con alguien que sea como mi piedra a tierra o mi cable a tierra para ver qué está pasando. O sea, como que si me conozco, por lo menos me ayudo. La otra cosa es eso, ser demasiado honesto con uno mismo y también como con un tercer paso de lo que les puedo explicar en este momento, porque sería un largo proceso, como un tercer paso es que si tengo un sueño, quiero dar un paso por ello para ver si de verdad es posible, no es posible, porque los sueños no se cumplen, se trabajan. Si yo tengo un sueño y tengo una idea, por ejemplo, me encantaría hacer tal cosa, pero nunca hago un curso, no hago nada al respecto, porque a lo mejor lo hago y me doy cuenta de que eso para nada, eso no es para mí, pero por lo menos lo hice y lo sé. El problema es cuando la fantasía se queda como aquí, dando vueltas, dando vueltas, y me alimento de hablar de eso, pero nunca hago nada por traducirlo a la realidad. Entonces, bueno, eso se los voy a dejar por ahí. ¿Por qué se llama esta semana ilusiones y desilusiones? Vamos a hacer un pequeño recuento por lo que acaba de pasar en los últimos días. La semana pasada tuvimos la luna nueva en Acuario, buenísima, muy muy buena. Ya terminó la temporada de eclipse, se trata de empezar a buscar soluciones, buscar una manera diferente de hacer las cosas, como que romper nuestro propio molde y empezar a romper nuestro techo de vidrio. Por ejemplo, se está cayendo el sistema, es un largo proceso de lo que ha pasado en enero y va para muchos años más, no solamente meses, sino años más, pero sabemos que estamos en esto. Si ustedes están aquí, ustedes saben que estamos tumbando nuestro propio sistema, viejo sistema, nuestro viejo yo, nuestro viejo cassette, nuestro viejo condicionamiento, y que nos estamos esforzando en ver las cosas diferentes. Ok, maravilloso. El fin de semana fue mucho como para el romance, la cuestión, estaban Venus en Pisces en cuadratura, Marte en Sagitario, que sí que no, que cómo traducimos esto de los cambios a las relaciones, etc. Empieza la semana y Venus en Pisces se une a Neptuno, que usualmente se trata de, en verdad es un día como para echarse, Netflix en chill, vamos a estar, queremos estar juntos, somos uno, tú y yo, no sé dónde yo empiezo, dónde tú terminas, somos una sola cosa. Pero es muy fantasioso, o sea, es una energía muy rica como para domingo, pero cae lunes, aunque sea va a sentir el fin de semana. Y tienden a utilizarla, muchas personas tienden a canalizar esta energía como armándose estas grandes fantasías. Tener sueños, daydreaming y crearnos estos ideales o fantasías, es productivo en cuanto a todo lo que ustedes ven en el mundo real. Primero fue un sueño, primero fue una idea, primero fue un plano. Bueno, la inspiración es maravillosa, pero tenemos que hacer algo con eso, sobre todo porque tenemos un clímax capricornio, el consejo sigue siendo el mismo. Tengo toda esta idea como la bajo a la realidad, que en verdad es como el 3D. No es el todo, pero ok, como lo bajo de 5D a 3D, vamos a ver si esto es posible. ¿Pasa qué? Mientras Venus está junto a Neptuno, Marte en Sagitario está en cuadratura Neptuno, que le da mucha más fuerza, como ese sueño, esa fantasía. Entonces lo que puede pasar es que muchas personas dicen, nuevo, reforma, nuevo plan, rompo mi techo de vidrio, y se arman toda esta nube, y lo que está pasando en este momento es que pueden fallar en no traerlo a tierra e irse de una ilusión a una desilusión. Entonces es culpa de Luis Miguel, de mi astral, de la luna, de las estrellas, de la playa, de todo el mundo. Pero no, la energía de inspiración esta semana está por todo lo alto, pero nosotros tenemos que saber cómo utilizarla. Este es el canal, que venga esa energía de inspiración, o yo busco la inspiración, pero ¿cómo le doy forma? ¿Cómo puedo aplicar eso en algo de la vida real? Porque bueno, sabemos que no mucho más allá de lo que podemos ver en este 1%, en este 3D, pero también notar cuando esas grandes expectativas no solamente nos desconectan de la realidad, cuando esas grandes expectativas son parte del viejo yo. Esto es una semana para notar si esas ilusiones no son las ilusiones de yo hoy, sino que es una ilusión que yo tenía cuando tenía, no sé, 13 años, 14 años, y en este momento digo, pero es que me tengo que actualizar. Eso no es para mí, ni es mi momento. Entonces entiendan que, aunque ustedes vean que la unión Saturno-Plutón fue hace mucho tiempo atrás, es una estampa en el tiempo, no es algo que pasó ese día y ya pasó. Acaba de terminar la temporada de Eclipse el 24 de enero con la luna nueva en Acuario, pero todavía podemos sentir que acaba de pasar el Eclipse de una llena en Cáncer que está cortando con algo que nos fue muy familiar. Nunca se han puesto a pensar cuando hemos hecho de fantasías o metas nuestro hogar. Hay personas que tienen toda la vida trabajando por algo, y tú los ves un año, un 31 de diciembre, y ay, es que yo quisiera esto. Vamos a ver si este año, las ves el próximo 31 de diciembre y todavía están trabajando por lo mismo, no es como, pero ¿qué pasa aquí? Han dado un paso, se han actualizado, porque a lo mejor están luchando por algo que ni siquiera quieren en este momento y no se han dado cuenta, por eso dicen que quieren eso, pero no lo quieren. También pensamos que esto de Venus, Neptuno, las fantasías, es como que yo tenía una fantasía, él o ella me decepcionó. A veces nosotros no nos damos cuenta que estamos persiguiendo una relación o una situación desde nuestras heridas del pasado, nos armamos estas fantasías, y en verdad lo que estamos es asegurándonos de volver a darnos contra la misma piedra. Por ejemplo, las personas que se enamoran de personas no disponibles. Tuvieron una herida, vuelven a buscar a una persona que no está disponible, no lo hacen de manera consciente, pero no se dan cuenta de que eso es lo que les llama la atención, porque eso es lo que es familiar. Y mientras están en ese proceso, están todo el tiempo como en una neblina, como si estuvieran dormidos en esa área. Entonces, este es un momento para empezar a notar esas cosas y decir, bueno, esto es una meta, que es una fantasía que estoy bajando, esta semana le armo un plan, o voy a hablar con alguien a ver qué tan posible es esto. O llamo a mi mejor amigo o amiga que siempre me trae a tierra. Vamos a ver. Siento que estoy ciego o ciega en esta situación, siento por ahí me da como un feeling de que estoy repitiendo algo. ¿Será que es una fantasía que he tenido? Tercero, este es el quinto año que digo que este año sí voy a hacer tal cosa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es un sueño de ahora? ¿Es un sueño del pasado? ¿Cómo me actualizo? Son cosas a tomar en cuenta. Al final de la semana, Venus en Pisces, esta musa soñadora, va a tener un sextil conectando con los titanes, con Saturno y con Plutón. Y eso sin duda es la traída a tierra. Sí, sí es posible, señorita. No, no es posible, señorito. Pero por lo menos ir a lo práctico. Esto es bueno. Acaba de pasar una luna nueva. Me imagino que hicieron sus intenciones. Y es muy importante que desde la semilla, desde el inicio del proceso, sepamos que estamos trabajando. Sepamos si hay potencial o no. Y de eso se trata esta semana. Que la pasen muy bien. El horóscopo ya está en mi página. Nos conectamos seguramente en cualquier momento de esta semana. Bye.